¡Suscríbete al canal! Muy susceptibles, ¿no? Por la demora más que nada, por el tiempo que tarda para tomar la decisión, nos quita el ritmo, nos quita la intensidad. Tras el empate de Sinisterra, Blumin se le venía encima a Wilstermann. El uruguayo otra vez ganaba en el juego aéreo, pero su cabezazo se iba muy desviado. Y la última justamente le quedó a Rodríguez, que pifió tras querer tomarla de aire, para que posteriormente llegue el pitazo final y Gastón se quedaba tendido en el suelo. Se veía que nos costaba, pues voy a la entrega, a la disciplina táctica. Mirá, les decía a los jugadores ante el partido, cuando salgan a la cancha, inflen el pecho y sientanse orgullosos de defender a este gran club.